La guerra en Europa Sí, me preocupaba no entenderlo y pensaba, jóvenes como nosotros, bueno Ayesec, yo sabía que los chicos de Ayesec jóvenes lo están pasando realmente mal, y también quería entenderlo, entonces me acuerdo que monté un tinglauch para traer a la universidad a gente de croatas, serbios y bosnias para que conviviésemos juntos un tiempo para entenderlo y para ver, y fue una experiencia increíble. La otra cosa que monté, bueno con mi hermano y un amigo mío montamos una empresa, durante la universidad también, que funcionó. No funcionó, conocí un grupo de emprendedores que habían llegado a España, gente joven, inmigrantes que habían llegado sobre todo a Latinoamérica y África, y veía que intentaban lanzar una empresa, y los conocí, no sé por qué, al final les intentaba ayudar, muchas veces porque tienen que hacer unos cuantos documentos en castellano o en catalán, me metí a empezar a ayudarles y tal, y veía que, joder, que lo tenían dificilísimo, o sea, por tomas burocráticos, pero sobre todo porque tampoco tenían acceso a crédito, muchos. Entonces, por, por, me fui involucrando en esto, ¿no? Esto es lo mío, esto es lo mío, tengo que irme para allá. Y entonces me fui para allá, y estuve seis meses viajando antes de llegar, me lo tomé con calma la llegada, ¿no? Y entonces estuve en Guatemala, al principio estudiando, estudiando estos modelos que me interesaban mucho, ¿no? Estas comunidades que se prestaban directamente. Y entonces, nada, empezamos con dos o tres amigos míos también, empezamos a, montamos una organización, ¿no?, que se llamó Comunidades Autofinanciadas, y, nada, y empecé a contratar gente, y empezamos a montar grupos, íbamos a todos lados, así que íbamos, de acuerdo, a las parroquias, a las asociaciones de inmigrantes, a la prisión. ¡Gracias!